Estamos aquí en Talla para males Para males 3 Falta 30 segundos y aquí no empieza a... ¿Qué 30 gilipollas? ¡Faltan 12! ¡12, 19! ¡12, 19! ¡No, la 16! ¡Valle! ¡Vale! ¡Eeeeh! ¡Came! ¡Ah! ¡Muchas sal! Después de dos meses esperándose ¡Eso! ¡Después de dos meses esperándose! ¡A la hora de la puta! ¡Y la cuantan nada tienes! ¡A la hora de que no se hayan centrado! ¡Ale! ¡Ale! ¿Me he hecho la ruina? ¡No, no! ¡Jajajaja! Creo que estaba laminado ¡1, 2, 1, 1! ¡1, 2 ¡1! ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡Gracias!